Buenos días hermanos y amigos, ¿cómo estábamos esta mañana? Hoy es lunes 27 de abril y aquí estamos tratando de cumplir con el compromiso, la cita hecha de vernos cada mañana y juntos disfrutar del alimento para el alma, del espíritu, el pan nuestro de cada día. Qué bien después de alimentarnos físicamente y satisfacernos, dice la escritura también que no sólo de pan vive el hombre, pero de toda palabra que sale de la boca de Dios. Emilio Castillo, ministramos al Señor a través de la Iglesia Bautista Trinity en la ciudad de Brownsville, 505 Alice Road y es un placer de veras el disfrutar de la atención que usted me brinda en cada oportunidad. Como deseo que lo que voy a leer, la reflexión que tenemos para hoy, esta breve meditación, sea para su vida como para la mía y para la de los nuestros, una bendición. Es un llamado a la sabiduría y pues honestamente honor a quien honor merece, no podía venir de nadie más sino de el hombre del que la Biblia refiere como el hombre más sabio que ha vivido sobre la tierra. Entre paréntesis de un servidor, yo pienso que fue el hombre más sabio, sí, en su tiempo, en su momento y fue también muy torpe. Pues mil mujeres, setecientas esposas, pero eso es otro tema, lo vamos a dejar para otra oportunidad. Me quedo con el hecho realmente de que fue muy sabio, dice la Biblia que compuso como tres mil proverbios y los cantares, estos son los poemas, fueron mil cinco y de esos mil cinco tenemos en la Biblia la obra maestra de la poesía de él, el cantar de los cantares. Pero me quedo con lo que esta mañana él nos dice respecto a llamarnos a ser sabios. Un destacado periodista de nombre Malcolm Moodridge, crítico social británico, puso su fe en Cristo hasta la edad de 60 años y cuando él cumplía los setenta y cinco, compartió veinticinco especiales reflexiones sobre la vida diaria. Una de ellas decía así, nunca jamás encontré a un hombre rico que quisiera ser pobre, aunque sí, muchas veces a un pobre que pues quisiera tener un poco más de dinero. Bueno, casi todos coincidimos en que el dinero, si no nos hace totalmente, cabalmente felices, pues sí nos gustaría tener por lo menos lo suficiente cada día. El presidente Trump ha tenido a bien el disponer que los residentes y ciudadanos en ese país tuviéramos un estímulo, pues nos cayó bien, nos cayó bien, bendito sea el Señor. Gracias por todo. Bien, se calcula que el patrimonio del rey Salomón, escúcheme, esto es algo fascinante, se calcula que él tenía o superaba los dos billones, dos billones de dólares americanos, aunque era muy rico, y él sabía que el dinero tiene sus limitaciones, no se puede comprar todo con dinero. En Proverbios capítulo 8, él comparte lo que fue su experiencia personal y nos llama en esta parte de los Proverbios a un llamado a ser sabios, a mí y a usted, que seamos sabios. Y dice, dirijo mi voz a los hombres, ahí nos incluye. Dice, mi boca va a hablar verdad y nos exhorta a seguir su enseñanza y no buscar tanto, no afanarnos por la plata o el oro. Hay conocimiento antes que el oro refinado, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas. Y todo cuanto se pueda desear, no es de compararse con el capital, con la riqueza de ser sabios, de saber discernir, de conocer, no de aferrarnos a nuestras posturas tanto como de saber la verdad y valorarla. La sabiduría dice, mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado. Y mi rédito, está hablando la sabiduría, mi rédito es mejor que la plata escogida. Por vereda de justicia guiaré, por en medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad y yo llene sus tesoros. Estas son riquezas verdaderas. El capítulo 8 del libro de los proverbios, los comentaristas bíblicos dicen es la teología, perdónenme, la sabiduría personalizada. Y mencionamos Salomón, el hombre más sabio, pero repito, el hombre, el ser humano. En cuanto al Señor Jesús, Él es el omnisciente Dios. Él sabe todas las cosas desde su origen. Señor, que sea esta nuestra oración. Señor, hazme rico en sabiduría. Dios ofrece la verdadera riqueza de la sabiduría a todos los que lo buscan y lo siguen. Quiero repetir algo del proverbista, mejor es la sabiduría que las piedras preciosas. Y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Seamos ricos y que nuestras riquezas estén allá arriba. Las riquezas terrenales, los ladrones las minan, el factor tiempo las destruye. Lo que hoy es aparentemente nuestro soporte, de pronto se nos colapsa. Y lo que teníamos ayer ya no lo tenemos, pero lo que guardamos en el cielo, eso es riqueza. Seamos sabios en conocimiento y en aplicación de la sabiduría que viene de lo alto. No riñe que seamos personas intelectuales preparadas, con créditos aquí y allá, con títulos, pero lo más excelente es la sabiduría que viene del cielo. Dios derrame bendición en sus vidas. Si lo permite Él, mañana nos citamos una vez más para seguirnos alimentando de la palabra del Señor. Muchas bendiciones.